No te quieres enterar No te quiero enterar No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Y me saca y me lloras No te quiero enterar No te quiero enterar Y tu fuiste enterar No te quiero enterar Y dale de mi corazón Acho que una chica, una chica Dit Que tenga mucho ritmo y que cante Desde el bebé a todos los ángulos Y las bellas del color Una chica llegue, una chica llegue Que tengo que ver el café muy lleno Te quieres enterar, te quiero enterar Y tú en la noche te despegarás Y vendrás como siempre a su picante La chica llegue, la chica llegue Te estoy hasta el chica llegue Te estoy hasta el chica llegue Te estoy hasta el chica llegue Yeah 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 Llego una chica llegue Bloque el pecado el chorro morido y cantar un bebé, que me espera todo el canto, y me vea un bebé color. Y una chica que, una chica que, que me encanta bien, y me encanta todo el mundo. Tú aunque quieres esperar, pero te quiero beber, y me da saber, y me da lo más bien, y me da lo más bien, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!